Ahora que si les falta votar energía, vayan al gimnasio, no es peleando como se consiguen las cosas. Estoy con Federico Pariona, congresista de Fuerza Popular, está en línea conmigo y vamos a conversar sobre este nuevo avance de información, por cierto, de IDL, que da cuenta, lamentablemente, de coordinaciones para ataques al jefe de Estado. Ah, ¿cómo está? Congresista Pariano, que gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días, Daniel. Qué gusto saludarle, congresista. Bueno, mirando un poco las coordinaciones que se hacían a través de la botica, y la verdad que la botica, no sé, pero las coordinaciones eran muy fuertes, ¿no? Los ataques ahora, o lo que se hacía para campaña contra el presidente, expresiones de Milagro Salazar, como decirle, malnacido y traidor al presidente de la República, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Mira, Manuel, en primer lugar, ¿quién no tiene una conversación interna? Yo creo que partimos de eso. O sea, en realidad, una conversación interna, de alguna manera, no tiene mucha importancia. Pero bueno, lo que acá IDL, si bien es cierto, ha hecho público, a mí también me sorprende. ¿Qué le sorprende? ¿Perdón? ¿Qué le sorprende? Me sorprende de que IDL, por ejemplo, hace público. Más allá, por ejemplo, aquí, su preocupación de IDL es hacer público, es generar, tal vez, un tema mediático, porque si supone que uno quiere, por ejemplo, mantener a un colaborador eficaz, lo que debería mantener, más bien, recero. Ahora, yo no sé sobre eso qué dirá el fiscal, ¿no? Congresista Pariona, ¿a usted le llama la atención que se publiquen los chats y no le llama la atención los chats? O sea, ¿a usted le llama la atención que IDL publique lo que ha publicado, pero no le llama la atención el contenido de los diálogos? Porque los diálogos son duros. O sea, es verdad que es un diálogo de chat privado, pero en ese chat privado están articulando una campaña donde el presidente de la República, poco más, y es Lucifer. Yo estoy seguro que todos en una conversación interna tienen muchas cosas que a otras personas no les va a parecer, no les va a gustar. Pero bueno, este es un tema que ya se ha hecho público, IDL, por eso ahora hay que pensar por qué IDL hace público también, porque si bien es cierto, uno quiere cuidar, por ejemplo, al colaborador eficaz, no debería hacerse público, porque la idea es que se investigue, la idea es que el fiscal de la nación... Usted me insiste en mirar al mensajero y no al mensaje, ¿verdad? Ahora me parece, en todo caso, diferente de los puntos de vista, yo nunca miro al mensajero, hay que mirar al mensaje. El mensajero puede haber sido IDL o puede haber sido Perico en los palotes, el asunto es que hay una conversación, hay un diálogo, hay un chat, la que se coordina. En primer lugar, ataques contra el fiscal José Domingo Pérez en un momento determinado y lo ahora contra Vizcarra. ¿Esto era común en Fuerza Popular? ¿Se coordinaban a través de chats la campaña de desprestigio para determinadas personas? ¿Sabes qué más me preocupa? Y aún todavía no tengo credibilidad con IDL, porque IDL es proveedor del Estado. IDL, si usted ahí fue aquí para ingresar nada más a la puerta de la PCM, al Ministro de Educación, por ejemplo, el provee al Estado. Entonces, yo creo que si eso se ve, entonces ya se pierde cierta credibilidad. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se pronuncia, por ejemplo, por otros casos, otros partidos políticos, o sea, otras organizaciones? A mí, esas cosas también hay que verlas. Ok. Bueno, se ha anunciado reestructuración en Fuerza Popular, congresista Pariona. Han renunciado las voceras, ha pedido licencia a Daniel Salaverri. Han presentado renuncia el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, y el subsecretario general nacional, el señor Miguel Torres. ¿Sabe usted algo de cómo se va a dar esta reestructuración? ¿Se va a llamar a hacer nuevas elecciones internas para estos cargos? Bueno, nosotros estamos en semana de representación. Nuestro retorno todavía es la próxima semana. Estoy seguro que tendremos una reunión donde conversaremos, donde veremos ya ahora la reestructuración, nuestros voceros, que hay que ir a nuestra vocera, que hay que ir a su cargo a disposición. Y todavía aún, ese es un tema pendiente del partido, no puedo pronunciarla porque no tenemos ninguna reunión todavía al respecto. ¿No le han invitado a usted a la reunión que han tenido cinco parlamentarios de Fuerza Popular con el presidente Vizcarra o ha estado en la relación? Por ese lado, la reunión con el presidente de la República, de los colegas, no me preocupa porque sé que muchos parlamentarios tenemos reuniones con el Ejecutivo. Por ejemplo, si personas... No, pues no sea malo, congresista. Por eso le han votado a Kennedy y a su gente. O sea, ahora sí está bien hablar con Vizcarra y cuando han hablado los otros los han votado, pero que perros. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo puede ser posible que de dos meses a tres meses sí sea bueno conversar con Vizcarra y ahora no sea bueno? O al revés. Lo que sucede es que hay que entender que para muchos parlamentarios por encima de las cuestiones, de la cuestión política, del tema coyuntural, está también el trabajo, nuestras funciones, nuestra responsabilidad con nuestras regiones. Por ejemplo, yo el día 12, yo me he reunido con el primer y salió público también. Pues yo tenía una reunión ya el día 9 con él. Lo que pasa es que se... Federico, ¿y por qué ese razonamiento no ha sido válido, por ejemplo, con los parlamentarios anteriores? Con el parlamentario de Tumbes, Modesto Figueroa, que se iban, que se reunían, con Lucio Ávila de Puno. ¿Por qué ahí sí eran traidores? ¿Por qué ahí sí se estaban vendiendo? ¿Por qué ahí sí estaban traicionando los intereses de Fuerza Popular y estaban vendiéndose al gobierno? Y bueno, no voy a citar todas las cosas que ustedes han dicho en el Pleno, destruyendo realmente el asunto de esta gente conversando. Y ahora si ustedes pueden conversar, no es malo. Es que lo que estamos confundiendo, en esos tiempos salieron los videos, había otro tipo de conversaciones y bueno, todos los sabemos qué cosas se decían en los videos. Y eso es lo que realmente ha generado toda una desconfianza con aquellos colegas. Pero si eso, en estas reuniones no se dan, y es más que el mismo presidente de la República lo ha dicho de que nosotros hemos tenido otras reuniones. Esto debe ser claro, ¿no? Si es que por ahí sale otro tipo de reuniones, otra agenda, obviamente pues hay que cuestionar, ¿no? Pero yo confío en los colegas que hayan ido porque son de provincia, congresistas que seguramente tienen mucho que conversar con el Ejecutivo temas de su región, ¿no? Pero eso es lo que nosotros estamos, por ejemplo, en estos momentos confiando en los colegas. Correcto. Federico Pariona, congresista de Fuerza Popular, ha estado con exitosa la radio del Perú.